Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Fiancor, la fianza de los corredores inmobiliarios. Una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva. Fiancor, garantías para alquilar. Más accesible para el inquilino, más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce, un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Buenos días, sábado caluroso, pero bueno, llegamos, llegamos todos puntuales. Hoy tenemos amigos, como siempre, que vienen, son los más lindos del sector inmobiliario, eso es lo que dicen. Los más jóvenes, los más jóvenes no sé, pero son los más lindos. Por lo menos los dos son los más jóvenes, el señor no se va a hablar normal. No, el señor es más joven. Ustedes son los más jóvenes. No, ya tengo más generación. Él es un Messi del equipo, viste, hoy todo el mundo me lo pide y lo quiere para llevárselo para seguridad. Solaya Romero, que le agradezco, en el programa nos invitó para ir con todos los estudiantes a un desayuno ahí en la sucursal de Recoleta, que tiene él, nos quiere conocer, como tuvimos el desayuno con Opel, Mario Opel, la primera vez cuando el grupo llamó, fuimos a lo de Mario Opel, que nos atendió con un desayuno, el señor vino a dar una charla el otro día, los estudiantes quedaron maravillados, con las chicas más que nada, quedaron maravillados. Se fue el incómodo. Sí, lo digo la verdad, lo dijeron, che, qué lindo, qué maravilloso todo lo que contó, lo motivador, lo bueno, pero aparte, qué lindo que es Federico López Católica, qué buen mozo, sí. Así que hay que decir todo, yo no me callo nada. No, la pasé muy bien, la verdad, Iván, que estuvo bueno, no, que estuvo lindo. No, le diste un buen mensaje a los chicos, creo que Romina reservó gracias a lo que dijo él. Y te digo algo, del otro lado, Fede nos contó, al otro día nos vimos, como todos los sábados, y estaba muy contento con lo que pudo decir, con lo que los pibes transmitían, la verdad. Nada más, igual, lo importante, Iván, vos, ¿qué notaste? Escuchémoslo a él. No, no, era siempre escuchar un poco, o sea, ver en realidad, ver en persona todo lo que tanta gente dice él, porque siempre, bueno, no sé, el ping-pong dice, no, no, que es muy sencillo, es transparente. Y esa es la realidad, o sea, lo conocí, no habíamos tenido la oportunidad de cruzarnos todavía, pero sí, es eso, y contó cómo arrancó, cómo siente él el sector, y bueno, eso me parece bárbaro. Y encima, bueno, tiró varios tips que te cuento, al día siguiente que tuvimos, no, en realidad fue este martes, fuimos a ver una propiedad, y fue eso, fue un poco captar, generar emociones en el otro. De hecho, ayer tuvimos un ejercicio que teníamos que vender una lapicera, y me encargué, en vez de vender una lapicera, vender una emoción. Entonces, en vez de vender una lapicera, yo les vendía sueños. Les decía que si comprabas esta lapicera y escribías tus sueños, se cumplía la realidad. Es espectacular, de eso se trata un poco. Tratábamos de enfocarnos del día de la charla, un poco yo decía, ¿qué me hubiese gustado a mí que me digan cuando uno arranca? Y es enfocarse en la práctica, en tratar de ver cómo es el camino para llegar a ese corolario donde uno quizás es los finales, donde nosotros, bueno, estamos haciendo estos vivos, estas charlas con nuestros clientes, y me preguntaban sobre eso también, y le digo, bueno, ese es el resultado, y es lo lindo que esta profesión nos da, porque más allá de la profesión en sí, nos entrega amigos, aprendizajes, viajes. Y todo, bueno, aparte que los chicos vayan teniendo estas charlas, porque, bueno, a nosotros de alguna manera también nos pasó, de que nosotros teníamos muchos colegas que admirábamos, y ahora admiramos, continuamos admirando, pero ahora son amigos. Son amigos. Y lo que aprendés es muchísimo. A vos, que no te conocíamos y empezamos a conocerte. Está buenísimo eso, esa oportunidad de pasar esa barrera, de verlo por ahí a uno en una tele, en una nota. Sí, es un poco detrás de escena, ¿no? Detrás de esta persona, ¿no? Sí, es un ícono destacado del sector. Claro. Ellos lo que encontraron fue, ellos están acostumbrados a ir a algo muy teórico en las universidades, que vienen de distintas universidades, y que no son profesionales los que dan en la universidad, son gente que no es de nuestro rubro. Entonces, lo que encontraron en él, la diferencia que es lo que me marcaba, es que dijo cómo, cómo, ir a una visita y qué hacer, cómo la hago, qué digo primero, cómo empatizo, o sea, cómo hacerlo. Está buenísimo. Y eso que lo transmitió, eso es experiencia. Eso no está en los libros, ni está en la universidad. Eso es práctica pura. Y aparte de ver la pasión, que es lo que hablamos siempre, que es la pasión con lo que uno transmite al cliente, tanto que sea un comprador o un vendedor, transmitirle esa pasión que es la que nos impulsa a nosotros de despertarnos a la mañana, ir y que te dejes clavado, e ir igual, volver, es esa pasión, es el que te mueve para laburar con una sonrisa en la cara. Él forma un grupo, está como coordinado en un grupo de tres chicas más, las chicas de 20 años. Yo de 19, una de las chicas tiene 19 y la otra tiene 20. Entre ellos tres empezaron a ir a ver a dueños, dueños, que es lo más difícil que hay en el mercado inmobiliario. Y con dueño vende, o sea, llamando dueño vende de las propiedades. ¿Cuántas tomaron? Y ya tenemos 24. ¿24 propiedades? ¿Sobre cuántas más o menos? Llamados un millón, me vas a decir. Y no sé, porque ellas ya los buscan solas al principio, les iba mandando yo, pero ya se empezaron a soltar, entonces, no sé, todavía están al pedo en la casa y empiezan a llamar. Yo ya no sé. Ya se perdió la tranquilidad de llamar. Lo más importante para mí es, transformaron de todos esos dueños, un dueño vende que era una pareja que se separaba. Ah, eso es fantástico. Se separaba. Ellos lograron no solo ganarse la confianza de los dos. No, 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 exclusiva. Le firmaron una autorización exclusiva y hicieron un WhatsApp con el grupo de, o sea, con ellos tres, y las dos partes que están separadas, a fines de vender esto y buscar una propiedad para cada uno. Tremendo. Armaron un grupo. Sí, que la niña la mandó. Y ambos dos que están separados y están en el grupo unidos por esto, les mandan, todos los que ven en zona pro, en carteles, se los mandan a ellos para que ellos se ocupen. Con toda la práctica que yo ya les vengo dando, ellos están en práctica hace dos meses. Sí, ahora el martes tenemos que ir a mostrar una de las propiedades que nos pidieron que les habían gustado. O sea, ella tiene que comprar y él tiene que comprar separados. Yo le decía, me da falta que ahora los juntamos, nos quedamos sin la venta y sin la reubicación. Bueno, pero eso, ya que me pasó hace poco en un departamento de un cliente que era el segundo divorcio, o tercero, creo que el tercero, y fue dejándole un departamento, mucha plata el hombre, y iba dejándole un departamento a cada una de sus exmujeres. Y esta era la tercera, ¿no? Y siempre aparecía una de sus exmujeres. Y demás. Y claro, como que cada uno ponía su inmobiliaria. Y todas las inmobiliarias que puso ella iban con una desesperación por agarrar el departamento. Que era una locura, donde perdieron dos departamentos unidos, me ponían dos millones de dólares más o menos. Y una locura. Y todas las inmobiliarias desesperadas por agarrarla y a la mujer no la contenían. Y a la mujer la acaban de dejar. Y yo fui como inmobiliaria del marido, del ex ahora. Y la mujer nos eligió a nosotros. Pero porque nosotros nos fuimos con esa voracidad y las fuimos a contener. ¿Es qué parte de ahí? Es detectar la necesidad detrás del inmueble. No es el inmueble en sí. Hoy me llevo mejor, digo, con los dos, pero con la exmujer. Es como que no quieras dar un paso, ya la búsqueda la hace con nosotros y todo. Y no fuimos la inmobiliaria elegida por ella inicialmente. Aparte, al principio hablaste, cumplimos sueños vos también. Sí, sí, sí. Es por ahí. Es una ciencia social. A mí lo que me está empezando a volver loco que es lo que generamos, que es el momento en el que vos dejás de buscar al cliente para el cliente buscarte vos. Es como que, claro, al principio tenés que renegar, llamás. Eso se llama prospección pasiva, eso. Eso es cuando ya lograste que te vuelvan por referido. Aparte, lo más loco de estos chicos, yo pongo lo mío en función, pero la parte tecnológica, en la medida que se fueron metiendo, fueron creando cosas. Con día se las voy a mostrar. Dentro de lo que es una grabación o lo que es una muestra. Cosas que realmente yo desconocía y tienen eso, tienen la tecnología, pero mucho, diez veces más avanzada que nosotros. Yo me sorprendo con las cosas que hacen ellos. Después se lo voy a mostrar. Uno va a hablar y yo me voy con... Yo lo decía a ustedes en la charla, porque yo cuando escucho el programa de Facundo, cuando viene acá, o Iván, Flor y a los chicos el otro día, a ver, hay un montón de cosas que ellos ya van haciendo que te juro que te las llevas y es una... Yo en realidad estoy aprendiendo, porque ellos ya aprendieron a producir, ya empecieron a tener las consultas, ellos tienen su propio usuario en Sintel, ya contestan las consultas, ya muestran. Cuando hay una reserva, como yo hoy fui con Romina, fui y la tomé yo, la reserva, en la oficina. Pero toda la parte esa, la practicando, la están, viste, y lo que me sorprendo con ellos es que yo estoy aprendiendo ahora. Cosas que ni idea tenía que se podían hacer. Es que en una empresa, en una empresa, bueno, le mandamos un saludo a Romina, que Romina es una chica que empezó con dueños, llegó a tener 40 dueños publicados. Tiene 58 dueños publicados. Y de los 58 tuvo dos operaciones que le cayeron, porque es difícil el dueño para cerrarlo, viste, por más que yo... Bueno, pero esas charlas que hicimos el otro día y que hizo comisión con Mariano y demás, eran las que... Yo estuve cuatro años en la Cámara de Morial y yo le decía a todo el director... Es la que hay que hacer ahora. ¿Cómo no hacemos nosotros? Yo me desesperaba por bajar un piso y entrar a la clase. Me meto en la clase y hablo. La base técnica es fundamental para no cometer determinados errores jurídicos, pero la base... O sea, toda la práctica que te lleva años, experiencia, situación. Te ahorran charlas con él, charlas con Mariano, charlas con, no sé, Néstor Wallen, te ahorran 10 años. 10 años de procesos. Vos como estudiante, vos está bien, más a las clases. O sea, hay mucho de derecho en la carrera y el 80% de la carrera es derecho. Contrato, sí. Si a vos no te gusta el derecho, es un bodio. Llega un momento de decir ¿qué carajo estoy estudiando? Si yo quiero vender... Entonces vos... A ver, yo cuando empecé a ir a las expos, cuando empecé a tener contacto con distintas personas, hay un mundo que en la facultad no se ve que hay mucha gente que abandonan. O sea, vemos los números y hay mucha gente que abandona la carrera. Pero yo creo que realmente si esa gente entendiera, tuviera la práctica, se motivaría en ese día. Yo creo que a esta altura los chicos hacen... En seis meses eran la carrera de derecho. Creo que ellos tenían la carrera de derecho. Dicieron, aparte de contadores eran abogados. Digo, lo que le metimos y lo que le estamos trabajando nosotros. De hecho, hoy... ¿Qué vinimos a los sábados? Son familiares. Son familiares. Nosotros estamos en la rutina... Los tres hermanos acá. El tercer hermano. Hoy para nosotros es nuestro día libre y venimos a... Porque nos venís invitando la verdad que hace muchos sábados y siempre decimos el sábado que viene y el sábado siguiente porque... Porque el sábado para nosotros es... Tenés misa. No, no, es religión. Nos juntamos, o sea, empezamos a revisar proyectos, o sea, de ley de otros países. Para el primer almorzamos... Vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad. Vamos a almorzar primero... ¿En dónde? En el domenomán. Sí, se puede decir. Sí, sí, sí. Vamos ahí y comemos. Es un bar de tango de San Juan y Güedo. Nos juntamos ahí, almorzamos un patito, qué sé yo. Y después nos vamos a trabajar todo el día. Y trabajamos todo el día. ¿Qué hacen al estar un sábado? No, no. Un día como hoy soleado... La cantidad de proyectos que puede hacer. Arrancamos primero y siempre lo que decimos, cuando terminamos el día, tenemos que haber conseguido algún valor superior a lo que hicimos el sábado anterior. Algo tenemos que generar nuevo. Tenemos como calificadores internos, como decimos. Pero a ver, dentro de sus estructuras y medio diarias o fuera de... No, no, no. Yo voy de visitante, vamos todos a las oficinas. No, no, lo que hacemos es proyectos, modificación de proyectos, creamos nuevos proyectos, revisamos toda la historia legislativa de inmobiliario argentina, comparamos con otros países. Lanzamos, mirá, y también planteamos distintos escenarios. Siempre macro. Siempre distintos escenarios en función de lo que puede venir. Porque no es lo mismo pensando en un 2024 que cambie. Se pone el valor político. Entonces, pensamos, claro, distintos... Hacemos semáforos, por ejemplo. El costo político, el grado de relevancia de las cosas a modificar, distintas legislaciones comparadas. Es maravilloso, por ejemplo, entender, vos a veces encontrás artículos que son... Que piensas que no existían. O que están emparchados de una manera que son inentendibles. La redacción está claro. La redacción es confusa. Y vos decís, ¿por qué hicieron este parche? Y cuando empezás a ver, porque claro, primero está la legislación de 1871 de Bélez Arfi en el Código Civil, después vienen las modificaciones que hizo Alfonsín en la 23-091, después viene... Hubo un proyecto en la 98, que también siempre estamos pipiando ahí. Después está la modificación en el 2015, después está la ley de alquileres nueva. Entonces, ante todo eso, a veces llega un Frankenstein en el artículo, que hoy lo pasamos desapercibido. Sí, o sea, modifica un artículo y no se modifica el sentido de otro que afecta a ese artículo. Entonces queda como una redacción de Bélez Arfi cortan dos artículos que venían uno tras del otro y arman un artículo. Entonces el enunciado vos lo lees y la interpretación es difusa. Muy distinta. ¿Entendés? Porque empezaron a hacer esos parches que ahora los empezamos a encontrar. Exacto. Pero bueno, el trabajo es muy bien. El fin de eso, ¿cómo los divierte? ¿Va a tener un fin objetivo a un futuro importante? La primera la pasamos muy bien, pero tenemos nada, el feeling, la pasamos perfecto, divertimos. Somos todos medios obsesivos aparte de... En esto somos obsesivos y en esto le damos mucha importancia, tenemos mucha responsabilidad porque sabemos que todo lo que estamos preparando lo pensamos para todo el conjunto, lo pensamos para nosotros. Eso es de toda la nación. Somos obsesivos a un nivel de que, a ver, si el sector inmobiliario fuera cine, seríamos cinéfilos o críticos de cine. De hecho, nosotros estuvimos, a ver, por una relación con el primo de la calle que tengo, me contactó con el autor de las leyes de Uruguay de vivienda promovida y otras leyes, hicimos algunos zooms, le planteamos las ideas y la verdad que ellos decían, están buenísimas para Uruguay porque son mejores que decimos de acá, en broma, nosotros decimos, tenemos que ir internacionalmente a otros lugares, pero la verdad es que estamos haciendo cosas mejoradas de legislación de países vecinos o de países de diferentes lugares. Sí, aparte de estudiando lo que decía Fede, también la coyuntura económica y política que siempre cruza de Argentina, ¿no? Pero es esto de que están estudiando de Uruguay la ley promovida, ¿es aplicable acá en algún momento? Eso ya hicimos un proyecto diferente, es mejor. Ayer tuve reuniones con escribanas de Uruguay y Montevideo porque realmente yo estoy asesorando y están vendiendo a lo loco y me dice que la gente cuando ellos lo llevan en la zona de vivienda promovida más o menos será una cantidad de metros, no sé, 10 cuadras, 15 de lo que es la parte costera de Montevideo, que ahí está el tema de la zona de vivienda promovida, pero uno la ve como si fuera de clase media-baja, no, hay unos edificios hermosos y tienen un precio que te deja una rentabilidad mucho más alta y los argentinos les encanta ir y comprar ahí por la rentabilidad que tienen. Hay una combinación de cosas, tipología del inmueble, sumado a la zona, sumado a dónde vas a apuntar el incentivo fiscal, entonces, a ver, ese es un proyecto, la verdad que estamos haciendo de todo, estamos metiéndonos en distintas figuras como arbitraje, leasing inmobiliario, ojalá y sea una vivienda promovida para la parte céntrica, para hacer cosas nuevas en el centro, la vivienda, que lo único que quiere es dar crédito, pero habría que modificar un lugar, no solo con lo que permite dar crédito, sino promover la vivienda. Sí, particularmente ese proyecto, ese ya lo terminamos, ahora estamos, ya vamos por el séptimo, creo que ahora, séptimo, octavo, estamos ahora y estamos trabajando en distinto lo relacionado con el sector inmobiliario, ¿no? Algunas cosas sobre alquileres, otras sobre distintas las cosas. La pasan bien los años. No, no, y aparte de hacerlo. ¿A qué no termina? A las ocho, nueve. Ocho, nueve anoche. Otra vez llegó a darle el teatro, Fede. Pero, ¿qué pasa? Que te decía, si al final de la jornada vemos que hay algo que no se generó valor, hasta que no se consigue algo objetivo ese día, no se termina. Tenemos que ver, no sé, diez artículos más. Y la verdad que lo más importante de todo es que no importa si el día de mañana, te juro, digo, si esto tiene algún impacto o no, para nosotros ya lo tuvo, aprendimos un montón de cosas, de cómo cambió, te cuento un ejemplo más, pero, y seguimos con otro tema, pero, ¿cómo fue la figura, por ejemplo, el artículo de pérdida de luminosidad en el Código Civil? Ah, lo hablaste el otro día. Lo hablaba el otro día, le decía, por ejemplo, en ese artículo, cada artículo tiene su momento y su por qué. En un momento estaba considerado como un vicio revitorio cuando vos pedías la luminosidad y después, ¿cómo fue cambiando cuando empezó la luz eléctrica porque en ese momento no la había? Claro, entonces digo, cada artículo tiene un por qué, una coyuntura. Entonces, todo tiene su razón y a nosotros nos hace bien, nos gusta, nos divierte, aprendemos, escribimos, quizás haremos un libro, también es material productivo, como ustedes hacían el tema este, el histórico, que era una especie de fabuloso, me encantaba. Esto también tiene que ver, nada más que quizás no con tanta, esto no es historia, esto es historia jurídica, vamos a poner, notarial, lo que fuera, pero es historia, la pueden tener como parte de un programa. Ya que aprovecho el momento para anunciar que Marcelo Ponce el año que viene vuelve a Canal Metro con un programa. ¿Se puede aplaudir? Sí, pero bueno, vamos a contarle al público que mi intención no es hacer un programa político, económico, no, inmobiliario, únicamente para inmobiliario, porque ya hay programas de nuestro amigo Daniel Sampone, que lo felicitamos, un aplauso, saludos, un programa económico, político, inmobiliario y inmobiliario. No se toma valor de lo que la verdad no se toma valor. no, el valor es es gracísimo. Aparte, yo la única historia que publiqué sobre eso, le puse, lo único que digo, ¿qué escribo? ¿qué escribo? Digo, que lo queremos mucho y demás, Sampone Histórico. Histórico. Primer programa que le dedica tanto tiempo en la producción, en el trabajo y todo. Me llamo que en diciembre se lo va a tomar sabático, el programa va a estar en noviembre y va a volver en enero. Pero sí, le mandamos un saludo. ¿Cómo transmite, cómo explica, cómo baja tierra, un montón de conceptos? Digo, bueno, nosotros teníamos poco. Y va a ser muy importante el año que viene que estamos en periodo de elecciones porque él normalmente lleva a economistas, lleva a políticos y demás, va a ser un lugar importante para que la gente vaya a hablar. El mío va a ser meramente inmobiliario, o sea, vamos a ver si podemos contactar a los hermanos inmobiliarios de vuelta, hacer algo, porque va a ser todo para el sector, va a ser para que se maten de vuelta entre todos. Bueno, el año que viene. Y antes le decimos, porque hoy teóricamente no está Florencia como con conductora si no está Iván, pero esto para vos, Florencia, acá lo tenés, cumplió el señor acá Federico, no sé si se ve acá. ¿Qué dice? ¿Lees de acá? ¿Qué dice? Para Florencia con cariño, Sebastián Bataglia. Sebastián Bataglia a la camiseta, que fue el día, creo que el mismo día la logré. A la noche lo veía. A la noche, el mismo día que fuiste a darnos la charla. Así que fue de cumpleo y le consiguió a Florencia y le consiguió a Florencia, Florencia quería esto, me encantó, y se lo diste. Acá está, igual le encantó tu charla, pero tenés la camiseta oficialmente, yo no soy ni de Boca, ni de Boca, yo soy de Boca, listo, entonces tocala, no hay ningún problema, se lo vamos a entregar. ¿Eh? 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 No, yo... Lo único que te veo es un partido de Argentina. Argentina. Cuando era chico, tengo una foto de chiquito en Peña y Purredón, donde vivía cuando nací, con la camiseta de River, todo, todo de River. ¿Sos de River? No, porque de mí soy independiente. Ah, bueno. Y después ya... Soy independiente. Meleta. No, yo les aviso que Damián Tava, ese amigo mío de la primaria, lo pude contactar, Federico, otro que tengo, que es escritor, que es Federico Andajasi, también, yo dentro de séptimo grado, el mejor número cinco, el mejor, yo hacía pan y queso. No, yo hacía pan y queso. Vamos a contar a la vida. Esperá, ¿qué quiero terminar? Yo hacía pan y queso con el otro, que jugaba muy bien con el mono Simoñán, que es Marcelo Simoñán, que hoy es representante. Marcelo Simoñán. Marcelo me pateó un penal. ¿Quién? Vos. Me pateó un penal. Dos penales. Dos penales. Dos penales. Y una quinta. Una quinta. La quinta. El otro día... Me pateó dos penales. ¿Y qué pasó? No me acuerdo. ¿No te acordás? No. ¿Qué pasó? Metió uno y derró uno. Y salió festejando, o sea, cuando... ¿Era mentón? Mentón era alto. ¿Qué le pasa? Dice, no, te metí el 50% de los penales, me dijo. Yo le digo, pará, pará, pero cuando una persona derra un penal, es más difícil atajar que meter. Cuando derra un penal se va frustrado. Uno. el otro día fue con... Ahí vi que es un tipo positivo, Marcelo. Estuvimos una jornada con Mariano, con Opel, nos fuimos a... todo un día, ¿no? Y había mesa de ping-pong, entonces le digo... Vamos... Esto es Ponce en deportes. Pero me gané a ping-pong. Yo a Mariano Opel le gané dos veces en el ping-pong, en el estudio de televisión. Y me dice, yo soy muy bueno al ping-pong, me dice, la otra vez jugué con Ponce, me ganó, pero... Ah, se ganó. Entonces me dice, no, no, pero antes un programa yo estaba nervioso, me dice. Entonces, así que ahí estuve. Yo lo hacía en el programa para aflojar, ¿viste? Pero la que después pasen me había aflojado ahí en el estudio. Estaba con traigo. Hoy es nuestro día libre, parece. No nos preguntan nada. Bueno, chicos, lo veo con muchos papeles y demás. Pero antes quiero preguntar una cosa que es de interés general. Ah, hola, yo quiero agradecer a Bati. Hoy recién me mandó el libro de Enrique Bati y me lo mandó. Bueno, ¿está lindo verlo? Si mandás uno para acá te lo promovemos, como siempre. Vos sabés, a Bati, que te quiero mucho. Dos libros y te lo promovemos acá en el programa. Lo que me gustaría, yo lo voy a llamar a Bati porque quiero que venga un día y explique cómo es esto nuevo, el tema de poder hacer alquileres. Cuando termines, testámelo. No sé si lo vieron a Bati que habla de poder hacer alquileres por un año en forma legal. Eso me interesaría que venga el puente. Salió en varias redes, si es más. Así que me gustaría, lo voy a llamar, le voy a invitar a ver si viene, si se puede decir en los medios, qué sé yo. Pero en las redes está, si es lo primero en las redes, vamos a ver. Listo. Ustedes, chicos, antes que entienda la pregunta, ¿cómo terminó, cómo está el tema concursivo? ¿De qué? ¿De juicio? Ah, de juicio. Estamos en... A ver, nosotros nos apuntamos siempre al fondo de la situación y el colegio debería tratar de averiguar qué sucedió y lo único que hace son trabas formales con respecto a tratar de tirar todo para adelante. A ver, ya se comprobó que se votó con padrón provisorio y no definitivo, ya se comprobó que lo dijo la oficial de justicia, ya lo dijeron hasta los empleados del colegio que no hubo padrón definitivo, votar sin padrón definitivo ya debería ser absolutamente nulo de la elección, lo mismo el tema de que no coincidían los avales con respecto a lo que decía el escribano con lo que estaba en la caja fuerte, con lo que ellos presentaron, tampoco estaban los zooms que supuestamente se lavaban, tampoco aparecieron las cámaras, todo lo que vos ves en el expediente, porque la verdad que para eso contratamos a abogados, lo que nos van diciendo es que todos son trabas, aparecieron como que el abogado del colegio dijo que hay matriculados en tres párrafos, lo dice, que tienen dos matrículas, una matrícula personal y una matrícula de ente de ficción, explíquenme qué es la matrícula de ente de ficción, ¿cómo se tienen dos matrículas? ¿cuántas tenés base? Cuatro, entonces, si alguien tiene dos matrículas es porque qué voto doble, ¿qué pasó ahí? ¿qué sería ente de ficción? Bueno, la pregunta del abogado del colegio, no lo sé, pero la realidad es que cuando vos tenés, cuando vos ponés palos en la rueda, en eso no vamos a hacer, esos son muy superiores a nosotros. Ninguna de las cuestiones que se plantearon de fondo, ninguna de las cuestiones que pudo corroborar la Oficial de Justicia al momento de los secuestros, fue respondida por el colegio, ninguno de los puntos fue respondido, no se pudo responder por qué desapareció, desaparecieron los Zoom, por qué se borró una computadora, por qué aparecieron 33 fojas más en la caja fuerte de las que tenía un acta de un escribano, ninguna respuesta, para un provisorio, y me pregunto, quiero decir algo, como joven además, fue como un proceso de aprendizaje de ese que no es grato, viste que tenés aprendizaje del bueno y el que te enseña cómo de golpe, que decís, cómo pueden hacer esto en un proceso electoral, pero me da muchísima tranquilidad, o sea, estar del lado de la verdad, porque nosotros sabemos y por suerte se demostraron a través de estas pruebas todas las irregularidades que hubo, y lo que hicimos fue decidir no ser cómplices de eso, pues estábamos, o sea, lo vimos, o sea, lo que pasó. Vieron que a nivel nacional nos pasa de alguna forma, uno dice, no, a ver, quiero que termine esto, viste, como ves a los políticos de alguna forma también, que uno está siempre disconforme, cuando ves corrupción, cuando ves casos que están en contra de la moral, en contra de la ética, y cuando uno ve eso, tiene que demostrar en sus hechos concretos. Trasó una línea, yo no soy el mismo. Ellos son los jóvenes, son los futuros de los que van a ser matriculados. ¿Qué ejemplo le diríamos? Iván, ¿qué ejemplo le diríamos nosotros a ustedes? A ver, eso es lo que a mí me, cuando, a ver, el otro día, después de la charla, salió el tema de a quién le interesaría ser dirigente político dentro del sector en un futuro. A ver, estoy al tanto de esto, hace poco vino, ¿cómo se llama? Desde la cámara vinieron, ¿quién fue que vino? Vino, estuvo Benazal, al aire, presencial, Benodon Podanovich, estuvo Cafariela. Cafariela, vino Damián, Damián, y contó que cuando tenía que no me acuerdo, como había sido, que lo dejaron solo. Y esas cosas, y que ya lo tenían todo arreglado, al muero, al muere, esas cosas, o sea, es como si... ¿Para qué? ¿Para qué? A mí me enloquece, o sea, digo, a mí me encantaría, me encantaría, porque siento que puedo aportar, puedo mejorar todo. Eso es lo que no se da cuenta hoy del colegio, que los únicos que perdieron son los que ganaron así, futuro. Ganando así, perdió, porque realmente es una mancha el colegio, esto, que no se va a notar en estos dos años. ¿Qué estás? Están ganando tiempo, es una mancha que les queda a ellos, que directamente decís, ¿qué ganas? ¿Qué ganas de meterme en algo donde directamente para llegar voy a tener que meterme en una rufla, en esto, en lo otro? No, eso. Y usted, permíteme, también muchas veces dijeron como que nosotros les generamos un daño de la profesión como haciéndole un juicio al colegio por las elecciones. Y la verdad que el daño institucional es el que corrompe o el que denuncia la corrupción. Hay que pronunciarse eso, o sea, la verdad que nosotros fuimos a denunciar lo que está mal y se pudo verificar, por suerte hubo demostraciones de irregularidades, o sea, esto no es una prueba de justicia, que es el juez. Y este tema que ya se votó por unanimidad, no permitieron nada de pluralidad, como apuntamos todos, ya estamos todos de acuerdo, y votaron esta inversión de 300 mil dólares, de 250 mil dólares para hacer del colegio más, lo hacerlo más computarizado, o sea, esto de que pretender hacer un portal de CAVAPROP, cosa que yo con mi experiencia, mi conocimiento, habiendo asesorado PROPERATI, hace una PROP C de este tema, y jamás me lo han consultado, ahora quieren hacer algo que es, que ni siquiera, lo decía Salahio el otro día, ni siquiera pidieron tres presupuestos o tres opiniones, o sea, no sabemos lo que van a hacer, y son 300 mil dólares que se van a invertir y 50 mil dólares por año, que realmente es un compromiso, ya vivimos esta experiencia con la época de Héctor Dodorico y demás, que alquilaron algo que teóricamente después se lo vendieron a la zona PROP, que no sirvió a nadie y que lo pagamos entre todos, esto de vuelta es otro manotazo de algo que no conocen, no saben. Bueno, a mí lo que más me sorprendió fue eso, que se decidió una asamblea y si a mí hubiéramos nosotros participado y ganado la elección, hubiera sido el primer asambleario, y lo primero que me pregunté fue, ¿hubieran tenido los asamblearios la información suficiente para votar? Si yo hubiera estado, obvio que sí, y lo que pasó fue que los asamblearios votaron sin información, no se puede votar un balance sin un presupuesto, y no se puede votar un proyecto de tecnología sin un plan de acción, o sea, nadie tuvo a la vista, no sé, no sé porque, la verdad me gustaría escuchar a muchos asamblearios a que levanten la mano y no digan, ¿por qué se levantó la información? Si esa plata iba a salir de la plata que yo siempre hablo que está guardada, que son los 2 millones de dólares, o va a salir del aumento que aplicaron ahora, que aumentaron de 14 a 36, y que en ese número están sacando los 300 mil dólares para el primer año. Pero Marce, ahí también hay otro tema, con respecto siempre al monto que se asigna como matrícula, otra vez volvió a pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué determinación, cómo se determinó ese monto de la matrícula para este periodo 2023? Es caro, barato. 300%. No importa, no importa, la porcentaje de incremento, no importaría. Aparte, ya somos 8500, ni siquiera somos 3.000 como el abusado. No estamos diciendo que es caro, estamos diciendo que... Uno no está debatiendo qué es caro, qué es barato, porque vos no sabes en qué proyección... Claro, a qué se debe el aumento, exactamente. Te llevo un ejemplo claro, vos en tu casa, no sé, voy a arreglar toda mi casa, vos qué haces, ¿qué pedís? Por supuesto. Bueno, proyectás todos los arreglos, todas las reformas que vas a hacer en tu casa antes de ejercerlas, porque tengo que ver si lo puedo pagar, cuánta plata voy a necesitar ganar para poder hacerlo. Imagínate una institución, como en este caso estamos hablando del colegio, lógicamente vas a tener que proyectar y presupuestar cuál va a ser el ejercicio siguiente para saber qué dinero vas a necesitar recaudar entre todos los matriculados para poder cumplir con todos esos objetivos. ¿Qué partida vas a asignar? ¿Qué juntos? 100 pesos, bueno, 10 para acá, 5 para acá, 20 para acá. Exacto. Es asignación, no la podés hacer si vos no lo proyectás. Y algo más. Ahora creo que 28 mil pesos es el valor con el descuento, 33 mil pesos se va a hacer de valor sin la quita o el pago del contado. En un momento se habló que iba a ser 40 y pico, bueno, 20 mil pesos de diferencia. Yo también me preguntaba el otro día, esos 20 mil pesos de diferencia que se bajaron, ¿en qué se definanció el colegio en eso? ¿En qué partidas son las que no se van a necesitar? Aparte, no es que cada vez hay menos matriculado, cada vez hay más, no es lo mismo multiplicar por 5 que multiplicar por 8 mil. Aparte, el aumento, es momento de aplicar un aumento al sector cuando realmente el sector está pasando. Yo te digo, hablé con muchos de Mugliel, muchos de Mugliel me pidieron, Ponce, no me puedo asociar con vos en tu Mugliel porque no voy a poder pagar ni Zona Pro, ni Argen Pro, ni la oficina que me aumentaron la oficina del 200% y ahora me quiero matar la matrícula. Yo no sé si voy a poder seguir, ya me gasté todo lo que tenía, mis ahorros, la última operación, no los tengo. ¿Están beneficiando al sector o lo están castigando en la situación que hay mucho? Estamos hablando muchos, de 7.000, hay muchos que no van a poder bancar el año que viene hasta que haya las elecciones y se reactive, cambie el gobierno y venga. Es un año malo, es el momento para sacarle 20 lucas más al corredor inmobiliario. No es un momento para ayudarlo, no es un momento para ver de qué manera con 2 millones de dólares que tenés abajo, a ver, vengan, a ver si financiamos, me devolvés, pero ayudar al inmobiliario con los fondos que tiene, no aplicarle un aumento en el peor momento. ¿Sabés qué va a pasar? ¿Se van a ir a dónde? El que no pueda mantener una oficina porque ya no puede pagar, porque tampoco van y se pelean con Zona Pro para mejorar tarifas o Arken Pro o ver qué hacer. Ahora están haciendo algo que pretenden que va a servir, cosa que lo desconozco y creo que no, pero por ahora, es un año de tiempo para eso, el año que se sigue pagándole a los portales lo que están pidiendo a los portales, no van a negociar con los portales, se pelean con los portales en lugar de negociar. Bueno, aparte hay dos cosas ahí. Entonces, espera, quiero terminar con esto. Perdón. ¿Es el momento de hacer esto o era el momento de sentarse y tratar de colaborar con el sector? Yo te lo digo y lo digo públicamente que la mayoría de los monedas que estaban hablando conmigo me dicen, mirá, yo me voy a tener que ir a, viste, donde me dan todo servido, no pago nada porque ni siquiera voy a poner, no la voy a perder la matrícula, la voy a poner en cesante, viste, pero para seguir pagando lo mismo porque ya, ahora cesante debe ser 14.000 pesos. O sea, van a lograr que el matriculado se vaya de su profesión a una franquicia porque no le dan los números. No es el momento de aplicar aumento. Marce, no te quiero subir la vara pero justamente, vos sabés que el miércoles tenemos una jornada donde Galperín dio una charla para algunos emprendedores y estábamos y él decía lo mismo que acabas de decir vos, decía, en estos momentos no son momentos para emprender ciertos cambios como estos. Está bien la modernización, eso está por supuesto que sí, pero obligarse a pagar 50.000 dólares en billetes de dólar en una institución que obviamente cuenta con los matriculados de una manera desprolija sin hacer licitaciones, sin hacer un plan de acción como decía Lea, es realmente un riesgo que no lo vamos a ver hoy porque esos 250.000 dólares los tenés en todos los años a par 50.000 a competir contra Zona Prop mercado libre. Anda con 50.000 dólares a Zona Prop y decir, mira, te vengo con 50.000 dólares, ¿qué descuento me haces para todos mis beneficiarios? Te pongo 50 lucas, pero hacerme un descuento de 30%, 20% o 50% para todos los corredores inmobiliarios, no los grandes, porque los grandes que pueden pagar que sigan pagando, pero de abajo para arriba es un 20% o 30% que están pagando los super destaques, los premier, pero todo lo demás no están pudiendo pagar. Entonces, anda y negocia con 50 lucas algo para todos los que están abajo, en lugar de gastar 50 lucas para algo que no sabemos si va a surgir. No, no es canal. Bueno, estamos intentando hablar. Aparte, hay varias cosas. Primero, o sea, que siempre, digamos, hay una queja, digamos, pública del colegio acerca de los portales de que invaden la incumbencia del correo inmobiliario en la tasación y en la intermediación. ¿Y acá qué está haciendo el colegio? Está invadiendo la incumbencia de los portales. ¿No es la fiscalización la función del colegio? Es lo que tiene que ser. Estamos nosotros al revés. Tenemos que tener un colegio que controle, que no controle. Una cámara o una mutual que haga cosas para los demás, que no las hacen. Entonces, está todo mal. Respecto a los números de lo que decía Fede Fede, decía recién que Galperín, que algo de tecnología debes saber, decía que no era, está empezando, un pibe está arrancando. ¿Sabés que me acordé automático con lo del colegio? Cuando dijo, chico, que dice que no es un momento para hacer inversiones muy grandes. Esta es la inversión más cara que hizo el colegio en los últimos 10 años. En números es la inversión más cara del colegio en los últimos 10 años. O sea que para el colegio es caro, por un lado. Y por el otro lado, es barato para hacer un portal también. No, no alcanza. No alcanza por nada. Entonces, los números no me cierran. Esto a mí me da... Con competir con 50.000 dólares o con toda la inversión o con toda la inversión lo que se está haciendo contra portales que son internacionales, no llegas ni siquiera a competir en mano a mano. Si vos te enterás quién financia eso la propuesta, pero con 50.000 dólares no le llegan ni a tocar la espada. Y a vos te parece que, ahora un minuto pensemos como comunidad, porque nosotros somos una comunidad que esto se apruebe primero. Una tercera lista que por lo del fraude no entramos. La segunda lista votando en contra. Solamente se hace con los que votaron en lo de futuro. Digo, esto es una decisión. La más grande del colegio y la más cara del colegio tomada por una agrupación porque las otras dos no estuvieron de acuerdo. Y ahí viene, cuando no están, ¿qué va a pasar? Y ahora déjame ir acá porque esto... Eso es preguntar. Eso. El año que viene asume otro. ¿Qué pasa con esto que ya se puso la plata? ¿Se termina? ¿Qué pasa? ¿Se pierde? Nosotros somos especialistas en contratos. Tenemos que revisar el contrato a ver qué es lo que pasa. A ver cómo se transforma eso, ¿no? Porque estás obligado de por vida a poner 50 mil dólares. Claro. Vos como institución, a ver, vamos ahí. Vos como institución les pedí que te paguen más, te pagan más, pero los que no pueden, o sea, vos tenés un discurso en contra, en este caso, en contra de las franquicias. Pero ahora, vos le estás dando de comer a las franquicias porque al aumentar... Bueno, bueno, estamos totalmente... Es una puerta, es un paraíso. O sea, es en realidad un pobre discurso que, o sea, si vos, a ver, si vos vas a luchar para que tu comunidad nos siga fiel a vos. Haciendo lo contrario. O sea, básicamente les estás abriendo la puerta y se va. Van igual, si querés, los llevamos a números. Mirá, en los últimos, en todo lo que es la gestión, que viene, la gestión anterior, que viene del mismo color, y la actual, en total, se abrieron, lo que pudimos ver, cerca de 55 nuevas franquicias. 55 nuevas franquicias, para eso, contemplando solamente dos de las franquicias más importantes. Y encima que vos vas al listado del colegio y están todas anotadas. Mirá, eso lo trajimos. ¿Vieron que trajimos papeles? Eso es otro tema que queríamos ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? Por un lado, esto. Esto lo manda Fiscalización, que es Lucas Anderén y Ale Belmonte. Y Ale Belmonte le mandamos un saludo, que son ellos los que se encargan de toda Fiscalización. Nosotros estamos transmitiendo lo que es la cura de ellos. Exacto. Acá no estamos invadiendo varias, sino que pedimos información y la traemos. Acá entras vos a la página, es así, ven en la página de Cusica, y vos pones en el padrón y te aparecen con, están matriculados con el nombre de RIMAX. Sí, están todos. matriculados con el nombre de RIMAX. Pero están todos y así, se arrima que está en la página de Cusica. No, mira, pudimos ver. Acá lo tenés. O sea, vos vas a... Con todos los nombres y variedades, ¿no? Increíble. Entonces, si yo lo que no entiendo es una cosa. Porque no, y si se puede encerrar, solo se puede encerrar dos. Discuso. Entonces, es tu relato. No entiendo eso, yo entro, si entro a la página del colegio en la cual estoy matriculado y identifico que estas personas están matriculadas con esa franquicia. ¿Son legales? ¿Entonces son legales? ¿Son ilegales? No sé, quiero tirar... ¿Qué son las simuladas legales al final? Porque no entiendo. O sea, quiero que me respondan esas franquicias. ¿Son las que están en la guía matriculada? ¿No entiendes? ¿Y quién? ¿Y quién? Si después aparecen un matriculado fantasiego, ¿eh? Ficción. Pero hay algo que está a cargo... Es de ficción. ¿Quién está a cargo en Cusica de las inscripciones de matriculados? Hay una persona que está a cargo en Cusica de esto, de matricular a estos nombres. RIMAS Boción, RIMAS Data House, RIMAS Habitat, RIMAS Park, RIMAS Total. Y aparte, mirá... O sea, yo pongo RIMAS... Te hago una pregunta, a ver si entendí bien. Yo entro al padrón del colegio para saber si una persona está matriculada. ¿Yo pongo RIMAS y aparece esto? Sí. ¿Y tú sabes todas esas variedades de RIMAS? Sí. ¿No le decimos a los clientes ir a entren para verificar si está matriculado? Claro, el que está matriculado... Yo no estoy poniendo un debate si está bien, está mal acá de eso, eso lo dijo Vodanovich acá. A vos te lo dijo y tenías razón. Vodanovich te dice eso, mirá, si están matriculados... Están todos ahí, están todos ahí y después, no, hay que... no, porque son ideales, pero están escritos donde vos estás diciendo que son ideales y lo que vos manejás. O sea, no tiene... Es la incumbencia que tienen... Bueno, pero lo mismo, lo mismo, cuando empezábamos hablamos de los sábados que trabajamos. Yo pensaba, digo, yo escucho a los dirigentes y son un tango, son un tango. Lo único que hacen es llorar y ver desde el comentarista de la tribuna, decir, che, no nos escucharon, no nos escucharon. Hacen algo que les gusta, no se escucharon. ¿Por qué te escucharon si no existe ningún tipo de proyecto, ningún...? Acá hablamos de la ley de alquileres, se hacen dos artículos, modificación de dos artículos. En uno de los artículos se hacen mal redactados porque se presenta lo que todos dicen que está mal, que se prohíban las bonificaciones como está ahora en la ley que está mal. El proyecto presentado por Cusicua prohibía las bonificaciones, vos lo dijiste acá. Igual el tema de la ley de alquileres yo vuelvo a repetir esto. No, pero por la ley de alquileres de la preparación... Por más cambios que haya, hubiere lo único que tiene que pasar en este país que no haya inflación para que sirva la ley de alquileres. y esto ya... Y la realidad no sirve nada hasta que este país no controle la inflación. ¿Ustedes creen que hubiera habido todos los quilombos que hubo si el primer proyecto no hubiera tenido inflación? Por supuesto que no, pero eso no es lo único. Está bien, después intentaron... Ustedes se pusieron a trabajar para mejorar todo, perfecto. Estamos como estamos. Pero si sigue habiendo inflación va a seguir siendo lo peor. Hay algo más que tiene que ver también con la seguridad jurídica. Exacto. Que es antes. Eso es primordial. Antes que la rentabilidad. Porque vos, con seguridad jurídica, sin seguridad jurídica, mejor dicho, directamente... No, no, no. Yo, a parte de mucho de todo lo que hablaban ustedes, el proyecto que más me interesaba a mí es el desalojo express. Ese, para mí, hoy es por hoy es vital. Eso lo tenemos hecho. Está bien, pero hay que votarlo y tiene que estar. Volviendo un poquito, tomando un poquito de guantes, lo que decía Iván al principio, ¿no? Es eso. El mensaje no condice con la acción, ¿no? Es decir, bueno, si estamos trabajando en la ley que le quisiste, nada, no te presentaste, no hiciste dos artículos en un proyecto de un año anterior al cual se estaba tratando el proyecto. No hiciste nada. Y más redactado. Sí. Está redactado. Estoy combatiendo las franquicias, se abrió en 55 franquicias, entras al portal y ahí te aparecen todas esas franquicias. Hay una crisis de sentido ahí, o sea, hay un matriculado, no entiende. Entre lo que decís no hay comporte, no hay contención, no hay nada. O sea, y van a utilizar plata de las arcas del colegio, que no sé, todavía no me queda claro si es plata de abajo de la caja fuerte o es plata que va a salir desde el momento en algo que no es el momento. O sea, andá y negociá para todos los matriculados algo para los que no podemos pagarlo, porque ahora los portales, venciste la primera cuota, se junta con la segunda, te lo cortaron, te tenés que pagar para que te lo habilite. Están igual que el cable. Viste que el cable cuando no pagás te lo corta o te lo hacen que no funcione. Están terribles. Entonces me llaman todo el mundo y dicen, estos tipos me cortaron, yo iba a pagar pero me atrasé dos o tres días y llamo y ahora hasta que no paguen no me lo quieren habilitar y yo... Esas cosas no tienen que negociar el colegio con los portales. Che, palen la mano, muchachos. Somos profesionales, lo venimos bancando en principio. No pueden tener esta actitud con nosotros de que si no pagamos se corta. No, dame un plan de financiación Zona Pro. Aplicarle, no podés, yo puedo negociar con vos desde el colegio y decir Zona Pro. Le podemos dar a la gente que no puede pagar un plan de financiación pero no le cortes el servicio por tres, cuatro meses porque si no, no puede vender. Y si no puede vender no te puede pagar. ¿Te acordás la época de que publicamos en Clarín? ¿Te acordás de la época que publicamos en Clarín? Que era nuestro socio el agencero. ¿Qué pasaba? No te cortaba la publicidad porque te decía no, si te corta la publicidad no podés vender pero empezá con las operaciones a pagarme. Esto es portales, te cortan. Nosotros hablamos con Zona Pro por ejemplo Mercado Libre y todos, todos lo hubiesen hecho. Te lo dicen, no vino al colegio, nunca vino a plantearme un plan conjunto para ayudar al matriculado que recomienza. Eso es la barbaridad. Hablalo con Leandro, hablalo con quien quieras, no hubo un acercamiento al colegio, hubo todas cartas de documento a Navent que imaginate cómo la toma la carta. Y eso no es nada, hoy en día hay empresas como Navent y empresas que están surgiendo, hay empresas en Chile, que eso es lo que hablábamos el otro día que yo te pregunté, hay empresas que vienen con guita de verdad, no 50 lucas verdes, que vienen con guita de verdad que es... ¿Con pie de argentinos? No, no. Es para unicornios que están trabajando en México y en otros lados. Vienen a sacar al inmobiliario del medio, o sea, hoy en día no porque vos franquicia que qué sé yo, no porque son a prop y que me da... En vez de ocuparte de construir acuerdos, o sea... Vienen empresas a sacar a los inmobiliarios del medio, te dicen, te ponen la publicidad, solo se necesitan dos partes, un comprador y un vendedor, busca tu propiedad acá sin intermediarios, chau, nos sacaron del medio a nosotros, pero no, estamos muy preocupados viendo por si son a la piscarización, y que estos portales, si empiezan a llegar esas empresas, que estos portales que hoy nos dan la llegada al cliente, no se te den vuelta porque también son a prop... Y Marcolibre no empezó a jugar. No, empezó a jugar. Ahora arranco. Si yo estoy en el colegio, vos digo, bueno, en lugar de pelearme con Sonaprop, voy a negociar con Sonaprop para todo, para tener financiación, para que no perden... Y empecé a pegarle a lo que vos decís, a Mudafi, a varios que están intentando hacer plataformas sin intermediarios. No lo peleemos con lo que teóricamente... El colegio no está para hacer portales, ¿entendés? No es la función. No es la función. Y cuando vos haces una función que no corresponde a tu ejercicio, es como si vos quisieras, no sé, competir, vamos a un equipo de fútbol nosotros y vamos a jugar contra el Real Madrid. Ponemos plata. Está bien, pero no vamos a tener... Hagámoslo de hobby, pero no con la plata de los matriculados y más cuando solo una agrupación te bota. Digo, eso tiene que ser un ánimo. otros portales de otros colegios, o sea, colegios que necesitaron hacer portales que no funcionaron. Igual también, o sea, en Polamicia de Buenos Aires también están haciendo lo mismo que el colegio de acá. ¿Y funcionó el Líder Pro? No funcionó nunca, el de San Isidro, el Líder Pro, lo vendió después de mucho tiempo a un grupo privado y ahora ese grupo obligado se lo alquiló o a la plataforma de Martillero VA que son los colegios de la provincia que también le está pegando a Zona Pro. Es una barbaridad eso. Yo un día voy a contarlo, que no lo cuento porque no quiero... Contar, dale, dale. Cuando yo llevé a Zona Pro, a Naven, para negociar un acuerdo con todos los colegios de la provincia de Buenos Aires que iba a beneficiar a todos los matriculados y martilleros de la provincia de Buenos Aires porque Zona Pro en ese momento hace cuatro años, tres años, estaba dispuesto a negociar y a sacar a los dueños vende de Zona Pro. Yo había logrado negociar que sacara a los dueños vende que era lo que querían los colegios y ellos decidieron decir que ellos la tenían más grande y que iban a hacer su propio portal y lo hicieron y no sirvió un carajo después de tres años. Así que no me hagan hablar. ¿Podemos hacer el ping pong nosotros a vos? No, no. Bueno, muchachos, tienen poco porque ya viene el ping pong. Cuéntanos. Ocho minutos. ¿Cuánto? Ocho minutos. ¿Cómo ocho minutos? Si, tres o dos amigos. Ocho minutos. ¿Para? ¿Para? ¿Qué se lo saca? ¿Qué se? Una pelota de tenis. ¡No, bueno! ¿Dónde vende? ¿Qué va? Acá está el ping pong. Rápido, muchachos. ¿Cuánto nos quedan? Ocho. Ocho minutos. Bueno, vamos a una cosa. No digamos. No lo hacen todos. No lo hacen los tres. Cada uno dice yo, yo, yo. El que aprieta el botón es más rápido. El que aprieta el botón es más rápido y el que quiere contestar contesta. El que aprieta más rápido es el menos cagón. Porque el que no quiere aprieta es un cagón y no quiere hablar. Listo. Bueno, empezamos. El primero. Aprieten así a ver quién es. Alejandro Benazara. No, bueno. Uy, el canario no quiere donde está ninguno. Uno, dos, dos. Ahí está, vamos en fila. Alejandro Benazara. No, bueno. Muchas canas son de él. A pesar de haber arrancado, la verdad que teníamos formas distintas, personalidades distintas y todo, creo que en su momento pudimos poner la cámara por delante de las diferencias. con distintas formas. Creo que hay un estilo que, bueno, yo me siento identificado con el nuestro, pero, bueno, me siento contento en el paso que hemos hecho y creo que la cámara fue mejor de lo que la agarramos. Mucho mejor. Ok. Con muchas cosas pendientes, ¿no? Mandamos un saludito que se estrelló con la moto allá en San Pedro y que tengas suerte con la inauguración que el otro día dijo que va a ser de la terminal ahí en San Pedro. Bueno, Mariano Ope, ¿quién contesta? Yo. Bueno, no sé. Mariano es familia. Es familia, es tu hermano. Bueno, dale, uno. Unas palabras o pese a dejarlos acá. Una. Seis minutos y catorce personas. Mariano es nuestro hermano. Acá falta uno de lo que somos del núcleo familiar que Mariano que para nosotros es nuestra familia. Para mí es un líder, la palabra es líder. Yo no tengo jefe, no tenemos jefes y sabes que para mí yo lo siento como un jefe y un tipo que cuanto más lo conoces más lo admiro. Lo admiro pero no es más allá de quererlo. Es un tipo que no puedo entender. Creo que esa es la palabra. Te juro de nuevo. No puedo creer digo yo lo que se está perdiendo el colegio porque son esas cosas cuando decís che, es como que Messi cuando la está rompiendo decís che, pero entre cuatro años ya va a estar grande o no va a querer. Te cuento un señor. Cortito, dale. Te cuento un señor sobre Mariano. Ayer hablábamos por teléfono de la noche nosotros tres y justo salió esta charla y decíamos eso. Qué lástima, cómo nos estamos perdiendo un dirigente como Mariano o sea que es humilde, buena persona, un profesional que sabe más que todos nosotros juntos. Pone el equilibrio justo. Salaya Romera. Diez puntos. Sí, la oportunidad que tuvimos por lo menos. Me parece un tipo muy técnico y muy bien. Un empresario del sector. Un empresario y las charlas que hemos tenido que la verdad que no lo habíamos conocido así como un tipo que quiere al sector que quiere encontrar que se fue dando cuenta creo que unidos el trabajo que estamos haciendo que es enorme y es un rigor técnico alto. Es una persona que tiene un nivel de debate que te suena a escuchar. Listo, Damián Cafalela. Bueno, un amigo del sector. Nosotros con Damián por ejemplo fue uno que no fue reconocido cuando hicimos todo lo de FIRA y la CIA la verdad que vos Marce trayendo a todos los dirigentes de FIRA en su momento Damián poniendo BAMAS yo yendo como de la cámara hoy vos fíjate que Alejandro Benazar y Caravaca Paso todos son como hermanos pero en su momento no estaban cerca de unirse y yo creo que Damián hizo muchas cosas para ayudar a los inmobiliarios con sus programas y demás y nada yo lo quiero a Damián. Y déjame agradecerle a nosotros ¿sabes que nosotros empezamos haciendo hermanos inmobiliarios? Por Damián Damián fue el que nos llamó para hacer el programa El primero paso lo dimos nosotros por ese acuerdo de FIRA No, FIRA y CIA nosotros le escribimos por ese acuerdo que habían hecho en ese momento no lo conocíamos y demás y nada le dijimos tenemos que conocernos la verdad que lo que hicieron y lo que vi en el programa viendo como aficionado este Damián TV le escribí y él nos abrió la puerta después para Es otro como Salaya que se nos acerca eso hay que agradecer hay mucha gente mucha y cada vez más del futuro de 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 que se nos van acercando cada vez más Belmonte nuestro amigo Belmonte es un amigo más igual que César yo creo que para mí ellos César y Alex chan 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 Marta Aliotto yo puedo responder si yo también para mí escribió una de las páginas más oscuras de la historia del sector porque dañó la transparencia con las elecciones yo creo que en eso en eso mismo defraudó creo a todos a todos los inmobiliarios nosotros como inmobiliarios nos sentimos defraudados porque utilizó el oportunismo para ocupar una banca yo tenía una gran relación yo la considero una amiga le mandé flores antes de comenzar y le decía son 40 días de discusión con respecto a los avales pero después tenemos que trabajar todos juntos y la verdad que me siento triste porque creo que el fin no justifica los medios creo que el fin no justifica los medios y hoy bueno estamos viviendo una de las manchas más grandes de la historia del sector inmobiliario Eduardo Diffini Eduardo 3 minutos no seguimos haciendo recorrer esta o no no en algún momento después tiene disculpas por eso pero tiene que hacerlo a nivel público para nosotros Eduardo en un programa acá de Conexión Abierta había dicho que éramos los chicos de Recoleta que recorriamos las pasillas y demás nos dijo personalmente nos pidió disculpas personalmente por mensajes ese yo pero no alcanza si no es público para mí pero es un colega ok y recaté cuando defendió la cámara contra Gofessi me parece que fue un acto de valentía que siempre se lo recalmó Menéndez es el que menos relación tengo no tengo no hablo tú le tienes miedo no no para mí es una persona que no es decirla es de palabras de palabras rojas tiene muchas camisetas Caravaca Paso Caravaca Paso a mí bueno quiero empezar Emilio me hubiera gustado que apoye las ideas integrales del sector cuando nosotros llevamos una batalla épica con la ley de alquileres no lo conozco más que eso la escuchaba públicamente y me gustaba todo lo que decía me sigue gustando muchas cosas la que dice no por eso va a cambiar mi parecer acerca de lo que dice objetivamente pero en eso me desfragó un poco porque yo esperaba que le apoye una reforma integral y se unió pero creo que no se animó a romper y creo que en esto en todo lo que hacemos nosotros y toda la gente joven justamente la función es romper barreras y si no estamos dispuestos a eso creo que para que cambie algo último minuto no me quedaron algunos que en el tintero que no me queda bueno que no voy a hablar Nereguen Omar Porta Mario Gómez y bueno y otro no pero como queda un minuto el último es Marcelo Ponce aplauso el Pipo Mancera gracias por haber venido después de tanto tiempo el sábado pasado yo lo tenía invitado pero les tenía una trampa que era así que iban a estar todos acá y en un momento les metieron un llamado ¿y de quién? y era Benazar y ya está bueno pero no se dio porque no vinieron el sábado pasado vinieron antes de sábado estamos dispuestos a hablar con cualquier colega o cualquier todo lo que nos mandaste en el ping pong todo bueno señores hasta acá llegamos gracias gracias mi amigo Iván gracias gracias este es el futuro Marcelo Ponce y nosotros nos volvemos a ver con más jornadas inmobiliaria el próximo sábado con Iván el sábado estoy yo solo estás vos solo listo él produce él hace su programa hasta el próximo sábado con más jornadas inmobiliarias hasta la próxima semana Marcelo Ponce te espera con más jornadas inmobiliarias por Radio Conexión Abierta tu medio digital audiovisual gracias